Antes de la pelea, después de la presentación de sábado a la noche contra el alemán en Bridge, mi opinión puede cambiar. Digo que en él no se puede confiar porque lo hemos esperado cinco años que diera el gran salto hacia la consagración absoluta y el reconocimiento de la gente. Ha tenido muchos tropiezos, muchas subidas y bajadas y ha derrapado también, se ha resbalado mucho este Julio César Chávez. Muchos de sus problemas son conocidos, problemas personales, abandono del gimnasio, descansos de un año y medio después de cada pelea y cosas por el estilo. Ya ha llegado a los 30 años de edad. Está en un momento en que el tiempo ya no le da muchas chances, que el tiempo lo presiona a consolidar su carrera o perderla para siempre. Él está en el borde de un precipicio en el que si se cae, de ahí no se regresa. Entonces, aunque yo no puedo ya darle esa confianza ilimitada, hay pequeños indicadores de que quizá estemos frente a un Chávez diferente en esta pelea, porque ha dado un peso magnífico. El mayor peso de Chávez en su carrera fue 174, un cuarto en la primera con Brian Vera. Para esta pelea nos sorprende dando 168. La diferencia es mucha y se acerca mucho a un peso ideal para él. Pensamos que por ahí debe pelear este Chávez Jr. El rival es un tipo de buen récord, de experiencia, de buen boxeo. Creo que es un estupendo rival para medir dónde está parado hoy Julio César Chávez. Un Chávez en muy buenas condiciones debe ganar con relativa comodidad a la pelea. Si no, no es el Chávez del que estamos hablando. Uno de los dos, tres mejores del mundo en su división. La pelea nos va a responder muchas preguntas, pero yo creo que para Chávez llegó la hora cero, el día D. Hay que ganar y gustar o despedirse de esta actividad. Un Chávez como en sus buenas peleas que las ha tenido, Chávez es un tipo de un poquito más de 50 peleas en su récord, que ha hecho algunas muy buenas peleas, que prueban que él tiene talento. Lo que pasa es que lo ha usado para quien sabe qué, porque no se puede pelear con Maravilla Martínez. Le pagaron creo que 7 millones de dólares, sale positivo de marihuana, dice que se tomó un tecito. Digo, eso es tener la cabeza vacía. Entonces, ese Chávez no lo quiero ver. Quiero ver el Chávez que peleó con John Doody. Quiero ver el Chávez que le ganó a Andy Lee en El Paso, el que le ganó a Kele Ray Sánchez en Albuquerque. Esas fueron peleas deslumbrantes de Chávez para mí. Entonces, quiere decir que todo está ahí, hay que usarlo. Sinceramente, espero que le vaya bien, porque yo lo quiero mucho. Lo que pasa es que mi trabajo es hacer comentarios y no puedo engañar a la gente. Tengo que decir lo que pienso. Y a veces pienso que Chávez ha desperdiciado mucho, muchísimo tiempo, y eso lo va a pagar muy caro. Cuando mire para atrás y se dé cuenta de que no hizo en su vida deportiva muchas cosas que pudo hacer. Y decía, le deseo lo mejor para esta presentación porque lo quiero mucho, porque es de una familia que quiero mucho, porque es mexicano, porque necesitamos grandes peleadores y él puede ser uno, porque lo quiero ver pelear con el Canelo y lo que venga.